El concejal del municipio de Chiriguaná, Pedro Ochoa, denunció que el alcalde Iván Camaño les adeuda casi un año de salario a los empleados del Fondo de Vivienda y Reforma Urbana Fonvichir. Nos encontramos hoy en las oficinas de esta dependencia, Fonvichir, y es la triste realidad que hoy se vive en el municipio de Chiriguaná. Hoy nuevamente una manifestación, un paro en contra de la administración municipal que hoy está en deuda con estos funcionarios, allá los tenemos, funcionarios de esta dependencia que reclaman, exigen su salario, 12 meses sin pago. Es difícil, es injusto trabajar y avanzar de esta manera. Sabemos que el trabajo dignifica, pero sin pago, sin sueldo, es difícil. Y hoy le hacemos el llamado de manera muy respetuosa nuevamente al alcalde municipal, Carlos Iván Camaño, que le dé la cara al municipio, que le dé la cara a esas personas que hoy padecen de ese salario, cómo tienen ellos para llevar ese sustento a sus casas cuando prestan un servicio y no es remunerado en el tiempo preciso. Hoy nos encontramos en este escenario pidiéndole al alcalde, pidiéndole a que sea más responsable y que respete el derecho que tienen ellos como trabajadores. Y es el derecho a un pago oportuno por su labor que ellos prestan. Aquí los tenemos. Comienzan hoy un paro, una manifestación de manera pacífica, demostrando que ellos hoy necesitan de ese salario. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?